Muy buenas tardes mis queridos amigos, aquí su amiga Irma Sharp saludándolos y hoy tenemos una entrevista con una radio muy importante de aquí de Fontana, California y es Radio Avisa, entonces queremos también que ustedes escuchen la entrevista puesto que ellos nada más es una radio y aquí saludándoles también y muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Ya Billy, ya te puedes llamar. Ok, vuelve a llamar. Hola. Estamos tratando de comunicarnos con Radio Avisa, vamos a tener una entrevista hoy con ellos. Con Juan Cuevas, que nos hizo favor de invitarnos a hacer una entrevista. Estamos listos, este número es para la voz. Muy buenas noches. Entonces, ustedes me dicen cuándo empezamos, ¿eh? Ya. Ya. Juan López, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Irma, ¿cómo te va? Un placer saludarte a través de estos micrófonos, o así como que dice ambos, o sea, uno y otro es tuyo, ¿verdad? Qué gusto y placer saludarte. Pues el gusto es para mí. Muchas gracias primero que nada a Radio Avisa y también a ti, Juan Cuevas, por haberme invitado a tu radio y también quiero saludar a todos, a todos tus radioescuchas y darles las gracias por apoyarnos y estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ti, de verdad que es un placer estar conectados. Déjame decirte que realmente una de las características de Radio Avisa, elegancia y distinción radial transmitiendo desde Fontana, California, pues nosotros aquí le damos una música relajante, una música esplendorosa y entre muchas cosas, les damos el nombre de la canción y el intérprete por costumbre y realmente ahorita acabamos de escuchar en la terna anterior a uno de los más grandes intérpretes de la música romántica, como lo es Alberto Cortés, en el tema En un rincón del alma. Bueno, posteriormente escuchamos Eres Casi el Hombre Perfecto con Ana TV y culminamos con Yo lo sé que te va a ir muy bien con Los Ángeles, pero de verdad es un placer, muchísimas gracias de estar en los micrófonos de Radio Avisa, elegancia y distinción radial. Irma, ¿dónde estás ahorita platicando así ampliamente con este servidor? Bueno, pues ahorita yo me encuentro en la ciudad de Culver City, vivo acá en Culver City y aquí tienes tu pobre casa y también quiero hacerte la invitación a ti para que vengas acá con nosotros y para hacerte una entrevista porque pues también tú tienes muchas cosas interesantes que contarnos, ¿no? Y me encantaría invitarte para que vinieras acá a mi casa y hacer una entrevista contigo. Ok, bueno, ¿de qué color quieres la alfombra? Bueno, mira, la alfombra ya no importa que sea usada. O sea, el color, o sea, con que haya alfombra, no importa el color ni nada de eso, ¿ok? Y si es nueva o es usada, pero que haya alfombra. Sí, claro. O sea, yo voy a ser usada de ya muchos eventos y fue roja anterior que ahora que tú tienes que que no es tanto pisarla. Pues sí, bueno, trabajaré en eso, te lo prometo. Bueno, no, 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 definitivamente, por favor, no vaya a resultar que ahora tú me vayas a hacer bien privado para cuando vengas por acá. No, yo no soy exigente, yo me acoplo a lo que sea. Oye, mi madre, de verdad es un placer tenerte en los micrófonos de Radio Avista, de Gancho y de Institución Radial. Platícanos, en este momento tan especial que tendremos conversando, platicando con, o sea, contigo, ¿cómo ha sido tu vida aquí en Estados Unidos? ¿Llegaste o no llegaste? ¿Te trajeron? ¿Algo que tú quieras compartir con nuestro público? Bueno, mira, a mí me trajeron a la edad de, yo creo que tendría entre 12 y 13 años. Mi hermana Luz Contreras fue la que me trajo para acá. Viví con ella muchos años, hasta la edad de 15 años. Y pues fue una experiencia, pues, muy bonita al estar ahí con mi familia y eso. Y pues vine como todos, ¿no? Me trajeron porque era una niña y pues ya después ya no me quise regresar a Zacatecas porque pues aquí la vida es mucho mejor que nuestros países. Sí, fíjate que me da mucho gusto escucharte y saber parte de tu vida en lo particular. Y siempre es alentador y además muy emocionante escuchar las historias de cómo llegamos a Estados Unidos. Muchos llegaron en circunstancias muy difíciles, en circunstancias peligrosas inclusive. Pero al final todos llegamos a trabajar y aquí a ser exitosos así como tú lo eres, Irma. Muchísimas gracias por eso. Sí, yo me vine porque mi abuelita murió. Mi abuela fue la que me crió. Y pues realmente, pues, cuando ella murió, pues, ya no tenía quien me cuidara y mi hermana fue la que se hizo cargo de mí. Sí, sobre todo, yo creo que es la actitud y la responsabilidad que tiene uno de salir adelante y más de las mujeres, que ahora ya ves que empieza esta campaña mundial de que las mujeres empoderadas, que las mujeres exitosas. Pues fíjate que a los hombres nos está conviniendo porque entre más exitosas y dinero tengan ustedes, nosotros seguiremos en nuestras casas. Bueno, pues, eso sí, eso es cierto. Bueno, yo creo que en una pareja los dos tienen que aportar algo a la casa. Tenemos que trabajar por igual. Esa es la situación de salud, sino ya por competencia. Ay, Juan. No, la verdad no quiero mandar un mensaje de que la gente empiece a tener esa comodidad de que la mujer trabaje. No, al contrario, el hombre debe lograr y seguir con su responsabilidad y disfrutar en el momento oportuno los éxitos también de la mujer, que ahí es donde debe estar el hombre siempre. Ahora hay que poner el hombre detrás de la mujer, ¿verdad? Fíjate que en mi caso, bueno, yo soy una mujer con muchísima suerte. Yo estoy casada con un licenciado y él, gracias a Dios, me ha dado mucho apoyo e inclusive yo pasé por una severa depresión hace unos días y yo quería cerrar mis cuentas de Facebook y todo. Y mi esposo me dijo, no, no las vas a cerrar. O sea, muchas personas quisieran estar donde estás tú. Así es que me dicen, no la vas a cerrar, simplemente limita un poco las horas que pasas en el Facebook y ya. Y creo que mi esposo tenía mucha razón. Realmente le doy muchísimas gracias por tener un hombre tan comprensivo y tan bueno conmigo. ¿No? Y pues, ¿cuántas quisieran un hombre así, no? Sí, no, y también una mujer así como tú, oye, porque muchas veces el hombre por circunstancias, inclusive muy particularmente en Estados Unidos, fíjate que suena a un fenómeno muy raro, yo no sé si estén de acuerdo contigo, pero hay veces que la mujer triunfa más que el hombre en Estados Unidos o al revés, el hombre triunfa más que la mujer y uno que otro no es comprendido, ¿no? Yo creo que ha habido muchas parejas que se separan porque la mujer en veces alcanza más éxito que el hombre, se siente un poco de celos el hombre y terminan separándose, lo cual yo creo que es erróneo porque si realmente los dos son exitosos, no importa quién sea más exitoso, lo importante es que estén unidos como pareja y si entra dinero, pues claro que va a beneficiar a la familia completa, ¿no? Oye, Irma, ¿por qué Irma Sharp? ¿De dónde viene tu apellido? Bueno, mira, mi nombre real es Irma Contreras, y yo soy de Zacatecas. Cuando yo me casé con mi esposo, pues mi esposo es Sharp, tuve que adoptar el apellido de él. Lo bueno es que no le haces miedo a tu apellido Contreras, ¿verdad? Bueno, pues en veces sí, ¿eh? En veces sí. Pues Juan Contreras, no, no, pues cámbese de apellido porque está en contra de todo. Pues mi esposo me lo cambió porque siempre estaba en contra de todo. El personal de Culver City es una ciudad muy interesante porque inclusive creo que en esa área están haciendo ya inclusive muchos proyectos, entre ellos, no sé si está muy cercana a la ciudad donde van a hacer un estadio muy importante, y me imagino que van ustedes a tener mucho éxito en esa área, ¿no? Mira, Culver City es un, le llama la ciudad del cine, porque en Culver City hay varios estudios de cine y televisión, especialmente el más grande que hay, que es Sony Pictures, está aquí en la ciudad de Culver City, que casi son dueños de la mitad de Culver City. Fíjate, con razón, te me hacías conocida la última vez que fui a hacer la última película ahí, y dije, se me hacía conocida a esta artista. Muchísimas gracias. Me hubieras, o sea, me hubieras hablado, Juan. No, no, porque yo respeto a las estrellas, yo soy un simple foco ahí a tu lado. No, para nada. Díganos de las actividades también que tienes en tu estación de radio aquí en Los Ángeles, California. Inclusive quiero aprovechar la oportunidad de saludar, si me permites, a todo tu público, y gracias por estar en este enlace tan interesante, que yo como soy un inexperto en la tecnología, pues me estoy adaptando a lo que tú sabes. Pues mira, para serte sincera, yo tampoco no sé mucho de tecnología, solamente sé mover mi teléfono, y pues tengo a gente muy importante en mi vida que me ayuda a mover lo que es la tecnología, que yo realmente no sé nada de eso. Una de las personas que hace videos y me toma fotografías es mi compañero Billy Rojas y su hijo Edwin Rojas. Y también quiero agradecer a mi publicista Teresa Toscano por ayudarme a hacer todos los videos bonitos que salen. Y ella está al pendiente de todos los detalles en veces de que a mí se me olvidan, ¿no? Porque tengo bastantísima gente y pues realmente no puedo estar en todo, pero gracias a Dios que los tengo a ellos, que ayudan mucho a lo, o sea, a ir más sharp. Teresa Toscano y lo que es Billy Rojas han estado conmigo desde un principio, desde que empecé. Y pues tengo mucho que agradecerles a ellos también. Pues un trabajo muy afectuoso y respetuoso para todos ellos. Eso es un ejemplo de cuando te encuentras un equipo profesional respetuoso y al mismo tiempo que se hagan parejo. Eso es muy interesante que no es muy común en nuestra sociedad a veces, ¿no? Desgraciadamente, fíjate que en eso tienes mucha razón. Nosotros en este medio realmente habemos muy pocas personas que nos apoyamos unos a los otros. Y lo cual deberíamos de apoyarnos porque, pues si nos apoyamos, vamos a brillar más, ¿no? Nadie, creo que si somos una fuerza, imagínate tú, tu radio, la mía, la de Teresa Toscano, que es Radio Ecos y muchas otras radios, que nos uniéramos y hiciéramos algo grande, como la unión hace la fuerza. Y realmente si eso pasara sería algo maravilloso. Así es, efectivamente, y aprovechando el momento que mencionas, quiero saludar muy afectuosamente también a Vero Jeep, que tiene un programa por allá, que pronto tendremos la oportunidad de a lo mejor saludarla junto contigo y a muchas otras personas. Y también saludar a otras personas que nos hacen el favor de comunicarse ya con nosotros y estar al pendiente de esta gran entrevista a Romy Wood y a otras tantas que ya están al pendiente de nuestra transmisión y encaranar a Radio Avisa Elegancia y Función Radial a través de esta entrevista. Pues la verdad es un placer y es un banquete radial estar contigo. No, al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación y yo también quiero invitar a todos mis seguidores a que te sigan en Radio Avisa de Fontana, California. Y pues si me lo permites, pues voy a darles el número de teléfono también para poder hacer, digamos, para poder que ellos se comuniquen directamente con ustedes para si quieren mandar saludos o algo. Y pues el teléfono de Radio Avisa es 909-544-8205, 909-544-8205. Y invito a todos mis seguidores también a que sigan a Radio Avisa. Hay que unirnos, hay que unirnos y apoyarnos unos a los otros. Y ahora, Irma, ya estoy en una situación que ¿cómo lo voy a hacer con tantas llamadas? No te preocupes, que cuando yo tenga tiempo voy y te ayudo. No, muchas gracias. Ahora, Irma, platicanos de tus actividades, de verdad, de que, cuáles son proyectos que estés haciendo o algo que de alguna manera podamos informarle a nuestras escuchas de Radio Avisa y a los tuyos propios. Mira, ahorita estamos por empezar la filmación de una película que se llama Evelyn en Nigeria. Y empezamos la próxima semana, desgraciadamente, por cuestiones de, digamos, de la pandemia. Yo no voy a poder estar ahí, pero mi equipo de Irma Sharp Entertainment Productions en Nigeria lo va a estar haciendo. Y ojalá, y antes de que termine la película, yo pueda viajar hacia Nigeria para estar con ellos. Pero, pues, si no, tengo un gran equipo allá que se está encargando de todo allá. Oye, Irma, pero ¿por qué en Nigeria? Me imagino que el tema o el contenido de tu película, pues, está enfocado ahí, pero está muy lejos, ¿no? Está muy lejos, pero si te fijas, África es un continente, digamos, muy pobre. Y yo quiero darle la oportunidad a toda esa gente también a que tengan las mismas oportunidades que tenemos nosotros acá en Estados Unidos. Y por eso fue que decidí hacer esta película allá. Y muy pronto también estaré haciendo unas películas en lo que es Gambia, que es donde yo ya estoy registrada como artista en esos lugares. Y, este, y gracias a Dios, pues, ya tenemos todo, todas las certificaciones para hacer películas y hacer lo que queramos allá. Soy una mujer muy, muy bendecida. O sea, gracias a Dios que se me abrieron las puertas en todos esos países. También en la India. Sí, ¿ya podemos dar el nombre de la película que estás filmando? Sí, el nombre se llama Evelyn. Ah, Evelyn, sí, perdón, si yo la escuché anteriormente, me distraje, sí. Evelyn, ¿por qué Evelyn? Evelyn es, digamos, es una mujer que está muy enamorada de un hombre. Un hombre que en ese momento él también es pobre, pero estudia y de repente él quiere conseguir un, quiere conseguir un contrato muy importante en una compañía importantísima. Entonces, el dueño de esa compañía le pide a él que le entregue a su novia de él para que él pueda, o sea, agarrar ese contrato. ¿Qué historia tan interesante? Ya no nos platiques más porque queremos que el tema de Rabia Pizza, de Gacha y Distinción Radial esté al pendiente y vamos a mantenernos informados del procedimiento, de cuándo va a ser tu gran premier, cómo, dónde la vas a distribuir, etcétera, etcétera, porque el tema es súper interesante. Además de eso, Eva, era un peligro tan peligroso, ¿no? Pues sí, acá disculpen que mis perritos están excitados porque alguien llegó aquí a la casa. ¡Qué vergüenza! Bueno, lo que pasa es que también, este, querían robarse el show. Bueno, pues sí, Kuno y Prince los mandan a saludar. Y también querían estar en esta entrevista. Corte que no fue planeado, ¿eh? Perfecto, ahora, comercial de... O sea, no, ¿verdad? El comercial de la comida favorita de los pecanos. Y sí. La carne de pollo. La carne de pollo. Si hay por... ¿Son perros o perras? Eh, son dos perritos. ¿Dos perritos? Y esos perritos vienen de Tijuana. Son rescatados. Espero que, oye, yo te iba a decir algo. Que les hayas quitaron las pulgas. Fíjate que, aunque no lo creas, el príncipe, el... Eh, les voy a contar la historia de Prince. Ese perrito andaba en las calles de Tijuana. Y cuando yo lo... Interesante. Interesante. Permíteme, permíteme, mandarle la atención a todas las perras que nos están escuchando. Sí, es un perrito. Ok. Y... La historia de los amigos es interesante. Y cuando... Yo fui a comer unos tacos y de repente volteo hacia el piso y miro ese perrito. Ese perrito se lo estaban comiendo las garrapatas. Tenía... Estaba todo lastimado de sus orejitas. De su... De todos lados. Y cuando yo lo miro, lo miro y me... Me dio tanta lástima que lo agarro y me lo llevo al veterinario para que lo curaran. Cuando el veterinario lo cura y le digo, ok, báñenme este perrito, cúrenlo y todo. Ok. Y de repente miro que el veterinario... O sea, yo lo traía cargando el perro, lo pongo en una mesa y el veterinario me dice, mira lo que le acabo de sacar y me enseñe una garrapata. Era la primera vez en mi vida que yo miraba una garrapata. Y de repente me hago para atrás asustadísima y pensando, oh Dios mío, estoy llena de garrapatas. Y por ahí me había acordado de que las garrapatas eran malas, que la gente se moría. Y de repente le digo, ahí está tu perro, agárralo, no se te vaya a caer. Le digo, pero asegúrate que cuando ese animal me lo des, venga sin ninguna garrapata y sin ninguna pulga. Pues estuvo todo el santo día en, digamos, en el veterinario cuando me lo entregan. Ese perro feo, negrito, se convirtió en un príncipe porque era blanco y era tan hermoso. Entonces, en cuanto lo miré, le dije, tú eres un príncipe. Y la historia es que después de que me lo entregan, no lo podía dejar en la calle y decidí traérmelo a mi casa. Y ahora es parte de mi familia. Oye, qué interesante. Parece que no, pero sí suena muy interesante porque muchas veces pasamos desapercibidos a esos pequeños animales que están en México o aquí mismo. Y bueno, tienen mucho cuidado, mucha precaución para los animales. Por eso le puse príncipe, porque de repente cuando yo lo miré, era un perrito, estaba negro de tanta suciedad que tenía. Y cuando lo miré, era algo hermoso, o sea, blanco, bello mi perro. Entonces, miré cómo la gente lo miraba antes y cómo lo miraba después. Todo el mundo quería acariciarlo y ¡ay, qué bonito perro! Entonces, por eso fue que le puse príncipe. O sea, porque era como, me acordé de una novela que se llamaba El príncipe y el mendigo. Una novela venezolana. Entonces, por eso le puse príncipe. Oye, Irma, pero yo creo que no dejaste las garrapatas. No. Bueno, en algún sentido, porque ya es que los mexicanos somos muy imaginativos o lo que sea. Ajá. Es que te agarró la pata. Me agarró la pata, ¿verdad? Y no me suelta. ¿Qué hice? No, sí. Después de verlo, cómo estaba, cómo había sufrido el pobre animalito, no podía dejarlo en la calle, porque yo sabía que si lo dejaba en la calle se iba a morir. Entonces, ¿qué hice? Pues salvarle su vida y traérmelo para acá. No, pues qué interesante. Queremos aprovechar también, Irma, si me lo permites, yo sé que tu público ya conoce tus redes sociales, cómo te encuentran, a dónde te encuentran, tus programas, etcétera, etcétera. Pero sí, me gustaría que mis radioescuchas lo tengan también ahí en su agenda, en su internet, en sus plataformas. ¿A qué nos cómo localizarte? ¿Cómo nuestro público te puede localizar también a ti y seguirte? Ok, bueno, en Instagram me pueden localizar como Sharp Jewelry y también Sharp Production, en YouTube como Irma Sharp Entertainment Productions, Facebook como Irma Sharp y en mi web page Irmacharpoficial.com. Bueno, pues ahí nuestro público de Radio Avisa, Elegancia y Instituto Radial, ya tienen las plataformas en donde se pueden comunicar con nuestra invitada especial del día de hoy, Irma Sharp, y para que también sigan las actividades que están desarrollando, porque parece que tenemos para largo de muchas actividades que están desarrollando y que pronto sabremos de ellas. Así es. Tenemos un proyecto grandísimo que viene con Casa López. Es un evento que si Dios nos lo permite, pues hay que llevarlo a cabo. Ese evento estaba planeado para el 19 de abril, pero por la pandemia tuvimos que cancelar todo. Pero viene, solamente lo retrasamos. En cuanto nos den ya el permiso de hacerlo, entonces esperaremos un tiempo que la gente se recupere de los miedos y todo eso, y haremos ese evento con mucho gusto también para lanzar la inauguración de Sharp Jewelry y de Irma Sharp Entertainment Productions. ¿Es algún evento de entretenimiento, cantantes, intérpretes o algo parecido? Claro que sí. Vamos a tener a muchos cantantes del regional mexicano. Ah, ok. ¿Nos puedes decir dónde está Casa López? Casa López está en Oxnard, California. En Oxnard, California. Bueno, pues todos los que viven en aquella área y los que no vivan por allá, pues nos vamos a desplazar. Si nos lo permites acompañarte, están contigo también. Y nuestros radioescuchas que tenemos por allá, por Santa Bárbara, San Francisco, o de alguna manera también por San Fernando y por aquellas áreas, pues que nos acompañen porque es el camino para allá, ¿verdad? Claro que sí. Este, yo estaré dando más informes, estaré anunciando en mis redes sociales cuando ya todo eso, cuando ya podamos hacer eventos y todo, y también que no estén en riesgo nuestros artistas, ¿no? Nuestros cantantes y nosotros mismos. Entonces, pues quiero esperar un tiempecito para no poner en riesgo a nadie. No, perfecto. Y ese, hay que tener esas precauciones y esos cuidados definitivamente para, pues no tener problemas de salud ya más serios, de verdad. Así es. Realmente, hay muchísimas personas que inclusive van a estar interesadas, me imagino, de la parte de Radio Avisa, Elegancia y Institución Radial, en participar en esos eventos que tú estás haciendo. ¿Cómo le harían ellos para comunicarse y participar contigo? Ok, para comunicarse conmigo, pueden comunicarse directamente a mis páginas, dejarme un mensaje ahí y yo me comunicaré con ellos. Ah, perfecto. Bueno, pues ya lo escucharon. En Facebook. Sí, las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de Radio Avisa, pues mándanos otra vez, si ustedes están amables, tus páginas y donde nos pueden comunicar contigo, si ustedes están amables. Ok, o inclusive también se pueden comunicar directamente contigo y también tú me puedes decir, ok, en Instagram pueden encontrarme como Sharp Jewelry, Sharp Production, YouTube, Irma Sharp Entertainment Productions, Facebook, Irma Sharp y mi webpage, irmacharpoficial.com. Perfecto. Bueno, espero que lo hayan apuntado y si no, se los vamos a pasar después. Ya lo tenemos nosotros aquí en Radio Avisa para hacérselo saber, para hacerlos llegar y que estén al pendiente de las actividades que están desarrollando. Oye, Irma, por ahí sé también que eres una extraordinaria cantante. Ah, no, eso no es cierto. Este, yo realmente no sé cantar, pero como ahorita me tienen parada con la pandemia, pues yo decidí que la pandemia no me va a parar a mí y como no puedo ir a grabar artistas profesionales, pues ni modo, tengo que improvisar y ponerme a cantarles yo, ok, lo cual en veces me sale terrible, termino riéndome porque no me sale la canción y pues tengo que echarle la culpa a la computadora que no sirve. El DJ. Y al DJ también. Las computadoras son las responsables de que uno no sepa cantar bien, te apoyo en ese aspecto porque yo también he intentado, fíjate, y algo, algo está mal y ya descubrí a través de tu plática que todavía no está. Es la computadora y los DJs que no sirven. Sí, pero pensamos que tienen que hay que darle confianza a las computadoras porque un ejemplo muy claro, no sé si estén de acuerdo, y también el público y el público que nos acompaña de Radio Avisa, que está muy probado, muy pero muy probado, que Julio Iglesias no canta, pero en cambio con las computadoras salió un extraordinario cantante. Ok, bueno, pues entonces le tengo que dar un poquito más de confianza a las computadoras. Y también quiero agradecer a todo mi público de Facebook que me ven, se conectan y me ven cuando estoy cantando y que me soportan porque realmente pues no sé cantar, pero yo no lo hago porque quiero hacerme la cantante, ni mucho menos, sino porque necesito entretenerlos, necesito sacarlos de esa depresión o ese dolor que tienen ahorita por lo que está pasando con lo de la pandemia. Tal vez algunos perdieron a sus seres queridos, otros tal vez tienen problemas económicos o de salud, entonces mi intención es hacerlos reír, hacerlos pasar un buen momento, aunque sea haciendo yo el ridículo. No, ya fíjate que es una buena terapia, aunque no lo crea uno, es una muy buena terapia porque te ayuda, como dices, a sacar toda esa adrenalina, todo ese tiempo que está uno confinado hasta nuevas noticias, ¿verdad? Correcto, correcto. Y entre algunos proyectos cercanos a parte de la película y otras cosas que sigas haciendo en la vida profesional, del trabajo o algo que nos quieras platicar, compartir con nosotros. Pues sí, mira, estoy esperando ahorita a que nos den luz verde para poder viajar, porque tengo que viajar lo que es a Irak. Estoy invitada a Irak a participar con una asociación non-profit y también estoy invitada para ir a Gambia. Entonces, esos son los dos países que Irma Sharp va a visitar tal vez en unos días, en unos meses, cuando ya pueda viajar, porque me están esperando, quedó algo pendiente ahí, entonces nos vamos a ir a, si Dios nos da licencia, y también a Gambia y a Maritania, Maritania, que es al lado de Asia. Voy a recorrer esos tres países juntos porque quedan casi al mismo, por el mismo lado. Oye, pues muy interesante, muy interesante lo que estás diciendo. Esperamos que cuando ya llegue el momento que vayas, pues vayas con todas las protecciones y seguridad necesaria para que todo salga bien y para que todo tu regreso sea, pues, exitoso. Claro que sí, este, yo trataré de cuidarme no solamente por mí, sino por mi público, por mi familia, por todas las personas que están a mi alrededor y que me quieren mucho. Irma, hay una cosa muy interesante, ¿qué cosas o qué cosas tu público no sabe de mí? ¿Qué cosas mi público no sabe de mí? ¡Wow! Tampoco no voy a saber, no voy a saber, a sacarlos, a hacer algo que nos puedas platicar, compartir con tu público y el mío, que no sepamos de ti. Bueno, ok. No, sí, sí te lo voy a contar. Lo que es, realmente nunca he hablado de esto, pero lo voy a hacer hoy contigo porque me inspiran muchísima confianza y porque realmente creo que es algo que todos mis, mi gente tiene que saber. Yo quiero agradecer a toda la familia y mis seguidores de Facebook que ellos no saben, pero ellos sacaron a Irma Sharp de una severa depresión en la que estaba hundida. Hace cinco años mi hijo tuvo un accidente de carro y quedó completamente paralítico. Entonces, para mí eso ha sido algo fuertísimo porque estoy batallando con la tristeza de tener que atender a mi hijo en casa y también con la tristeza de tener que estar batallando con sus depresiones. Entonces, todos esos mensajes bonitos que me ponen, me levantan el ánimo. O sea, ustedes no tienen ni idea de lo que ustedes han hecho por Irma Sharp. Ustedes me dieron fuerzas para vivir, me dieron fuerzas para seguir adelante. Cuando Irma Sharp está caída, ustedes llegan y me agarran de la mano y me levantan, me jalan y me dicen no tienes tiempo para deprimirte, tienes que contestarme los mensajes, tienes que contestarme las llamadas. Entonces, para mí eso es algo increíble. Yo nunca hablo sobre el accidente de mi hijo porque siento que mi vida privada era muy personal. Pero llega el momento en que la gente tiene que saber que ellos son gran parte importante de Irma Sharp porque ustedes, todos mis amigos de Facebook, me sacaron de una severa depresión. Gracias. Bueno, pues el público de Radio Visa y en lo particular me uno a ese grupo de soporte, de apoyo que tienes y que realmente da muchísima fuerza y valor para salir adelante en situaciones como estas y de alguna manera te agradezco muchísimo en el mundo de Radio Visa que haya ese dolor o angustia que tienes que sea con felicidad y agradecimiento. Así es, o sea, en el tiempo en que yo empecé en las redes sociales, yo empecé poniendo fotografías porque realmente me sentí terrible. Era un momento en que Irma Sharp ya no quería vivir. Fue horrible. Entonces, bueno, al mirar a toda la gente y todo el amor que me dan, realmente me hace seguir adelante, me da fuerzas para seguir soportando todo lo que estoy viviendo ahorita porque obvio mi hijo es un muchacho joven de 31 años, que Dios aún no acepta su realidad y pues realmente yo soy la que estoy sufriendo las consecuencias de ese coraje que él tiene hacia la vida. Su padre lo abandonó completamente. El señor decidió que no quería estar en la vida de él y pues para mí fue algo muy doloroso porque he tenido que batallar con mi hijo sola y con mi, digamos, y con mi familia inmediata que es mi hijo Kevin, Kevin Sharp. Él es un excelente muchacho. Es el que me ayuda a cuidar a mi hijo, Billy Rojas también. Entonces, pues, es algo fuerte. Bueno, pues te agradecemos y te damos la fortaleza, te mandamos la fortaleza, te mandamos la actitud de parte de todos los de Radio Avisa, Elegancia y Distinción Radial. Y además me pongo a tus órdenes también en esos momentos terribles en que te podamos apoyar. Hay una fase, una rama de la psicología de lo que acabas de mencionar que se apega mucho y la pongo a tu disposición y no sé si muchos de tus radioescuchas y en lo particular también de los míos no la conozcan, pero se llama tanatología y la tanatología ayuda mucho en ese tipo de cosas e importancia que le podemos dar y apoyo y ya hablaremos de eso más adelante, pero desde este momento me pongo a tus órdenes también con respecto a eso. Y bueno, es parte de la vida y además eso te hace todavía mucho más valiosa dentro de nuestra comunidad. Muchísimas gracias y también yo me pongo a tus órdenes para cualquier cosa que necesites. Estoy aquí para ayudarte en lo que yo pueda y a todas las personas. Y si me lo permites, pues me gustaría mandar unos saludos para Teresa Toscano, Juan Luna, el oso de Zacatecas y para mi compañero de trabajo que es Billy Rojas. No, al contrario, yo me uno a ese saludo y agradecimiento por las facilidades que nos están dando y que nos ayuden en la tecnología, porque bueno, pues nosotros lo aplastamos, pero al mismo tiempo tenemos gente tan entusiasta como ellos y realmente es un privilegio tenerlos contigo. Muchísimas gracias. Y yo también quiero, pues, quiero invitar a todos mis seguidores a que sigan a Radio Avisa, que se conecten con ellos. Ellos están localizados en Fontana, California. Y pues, apóyenlos, apóyenlos así como ellos me apoyan a mí. Pues sí, tanto tú como yo estamos conectados ya con el mundo y estamos conectados ya con la tecnología y yo me he sorprendido en lo particular, aunque tengo solamente dos personas que me escuchan, uno en España y otro en Alemania. Imagínate nada más que un privilegio. Claro. Qué bendición de poder llegar a todas partes del mundo. Así es. Pues, Irma, te agradezco mucho si gustas agregar algo más a esta interesante y maravillosa entrevista y agradecer a todos el apoyo y el cariño que le están mostrando a Radio Avisa. Pues simplemente, o sea, darte las gracias, Juan, por esta entrevista, por haberte conectado conmigo y gracias también a Radio Avisa. Y pues, igual, pedirle a mi público que lo sigan. No, gracias. Igualmente a mi público le haré saber esta entrevista que está llegando ya todos a ellos y de alguna manera estemos enlazados continuamente y realmente reconfirmo y te reconfirmo la invitación que me haces de acudir a tu lugar, estar con ellos. Y debo de confesar, porque no quiero que tengamos malos entendidos, que llegaré en el autobús que es mi limosina. Nada más dame la parada que esté cerca de tu casa. Claro que sí. Tú por eso no te preocupes, que ya mandaré yo mi limosina por ti. No te preocupes, la alfombra, no importa que esté de color, el dolor que sea, no te preocupes, yo pongo las tortas y los refrescos. Claro que sí. O sea, será un placer tenerte aquí en la casa y gracias por todo. Y más que nada, oye, conocer al príncipe, por favor, a ver si llego con una candidata a ver. Ey, no todos los días se conoce un príncipe, ¿eh? Gracias, doctor. Tengo que especular a ver a cuál le va a quedar el, ¿cómo se llama? La sandaleta o las zapatillas. Sí, bueno, mi príncipe necesita una princesa. Sí, no, no, aquí no vamos a conseguir una reina, no una princesa, una reina. Ah, bueno, pues mucho mejor para mí entonces. Bueno, con muchísimas gracias, Irma, te agradezco mucho nuevamente agradecerle a tu equipo de trabajo, de transmisión y que cada vez aprendemos más. Y esperamos estar en compañía de todos ustedes muy pronto y estar aquí en nuestra estación de radio Avisa Elegantia y Districción Radial. Recuerden que nos pueden conseguir también a través de www.radioavisa.com y en nuestras redes sociales de Facebook a través de nada más de YouTube y de Facebook como Radio Avisa. Mira, hasta el príncipe se está viendo. Sí, es medio chismosillo. Sí, súper príncipe. Muchísimas gracias, Irma, que sigas pasando un maravilloso día. Ok, bueno, muchísimas gracias por todo y gracias por la entrevista. Hasta luego y un saludo para todos tus seguidores. Gracias y se ponemos a Radio Avisa Elegantia y Districción Radial. Hasta luego, adiós. Bueno, pues ahora sí. ¿Cómo están mis queridos amigos? Ahora a saludar gente. Déjenme ver quién está aquí. ¿Qué? ¡Wow! Voy a empezar. Está Juan López. Muy buenas tardes. Estoy acostumbrada a decir buenas noches. Buenas tardes. Admed, Admed. Hello, how are you? Wallet Cindy, hello. Nasir H. Mohamed, hello. Jazz Inos, hello. How are you? Ana Osorio, muy buenas noches. Ay, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy tan acostumbrada a transmitir de noche. Raúl Rodríguez. Andrés, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Lovely Farhad. Hello, how are you? Pablo Tomás, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Josh Inos, hello. How are you? Lovely Farhad. Hello, very nice. Good, thank you. Y también tenemos acá un gran amigo, a DJ Colima, Margarito. ¿Qué tal, mi querido amigo? Gusto saludarte. Y la verdad, te extraño mucho. Él trabaja, es DJ en el Bonanza de Long Beach. Les recomiendo que vayan ahí, o sea, se la van a pasar súper divertidísimo con ellos. Lovely Farhad, Michael Rose Pedraza. Hi, how are you? Iris Marinsky from Brazil. Hello. Hursawak Singh. Marcos Acosta, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sayed Sultan, hello. Juan Herrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mario Acosta, hola. Alfredo Cornejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, I don't know that they, de mis hijuaos. Mart, Marti Vargas. Hola, saludos. Arshav. What is the name? Arshav Chorant. Hmm. Arshav. Y también tenemos a María Yolanda Ábalos. Hola, ¿cómo estás? Alma Elizabeth Ochoa, hola. César Vásquez, hola. Hazra Hussain, hello. Núñez H. Juan Juanjo, hola. ¿Cómo estás? Felipe González, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Atuak Khan, hello. Felipe Reyes, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafael Jiménez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Omar Yativ, hello. Otoomani Darif, hello. ¿Cómo estás? Héctor Palomares, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Gusto saludarte. Jaycee Rolando, hola. Carlos Pineda, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gerardo Beltrán, hola. Power Hector Cermejo, hello. Okay, Power Hector Cermejo dice, saludos, puras famosas. ¿Quiénes son las famosas, Héctor? Yo no. Hamada Masika, hello. How are you? Andri José Carreras, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Arshad Khan, hello. ¿Qué dice Power Hector Cermejo? Dice, cuando necesite DJ profesional, estamos a la orden. Canto en vivo. Pues claro que sí, Héctor. Me gustaría realmente hablar contigo cuando termine el video, porque sí, me encantaría conectarme con alguien, con un DJ que pueda hacer algo cuando vamos en vivo. Porque yo realmente, pues no sé mucho de computadora, y no me da vergüenza decirlo porque vemos muchas personas así. Yo te marco dentro de un ratito. Quimmy García, hello. How are you? Pradeep Shah from India. Hello, my dear friend. How are you? Okay, vamos a aventarnos un comercial aquí. Si necesitan ustedes algún DJ para sus fiestas o cualquier cosa, está Sonido Power Music, Light Light. Okay. Joey Contreras, Joey Contreras, he's my nephew. He's the son of my brother, José Contreras. Aro. Hello, my dear friend. Hello, my dear nephew. Oh, I'm telling you. Buggy, small, hello. How are you? Dice, okay, buggy, small, I think he's from Italy. He's saying, bueno, Focera, como estoy haciendo, haciendo caro. I think he's asking, he's telling me how that I'm doing. I'm doing fine. Thank you. Adislado Barriga, hola, como estas? Gusto saludarte. Lobo Mungia, hola, saludos. Alex Umanzor, saludos. Murad Lajowell, hello. Eric Urias, Luis Tune, hola. Maravi Rabu, hello. Cambran Prince. Lluvia Solis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Tony Robles, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Jose Cua, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, gusto saludarte. Halim Goussaf, Halim Goussaf, how are you? Where are you from? Greg McHart, hello. Where are you from? And we have to ya, good eat. Hello, how are you? Where are you from? Thank you, Greg McHart. Y también tenemos acá un gran cantante de la área local de Los Ángeles, que es a Fernando Bernal. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Tenemos también acá a mi amigo, José Trejo. Hola, saludos. ¿Cómo estás? Kamal Ad. Hello, how are you? He's from Pakistan. And he's a wonderful friend. Hello, my dear friend. And we have here someone that I haven't seen in a long time. He's my friend from Egypt, Said Hakal. Hello, Said. How are you? It's nice to have you back. I really miss you. I really miss you. Moisés Torres Barqueros, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Dime. Alfonso Herrera, Martínez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fernando Bernal. Bendiciones. Bendiciones. Tenemos acá a mi gran amiga, Lluvia Solís. Dice, felicidades, mi querida amiga Irma Sharp. Muchísimas gracias. Yo sé que también tú eres una de las personas que siempre has estado ahí conmigo ayudándome. Y te doy las gracias por todo eso también. Dice Maravi Rabu. Los mauritanos decimos gracias Irma Sharp. Gracias a ustedes. Gracias por aceptarme en su vida a todos los, especialmente a ti, Maravi. Gracias por estar en mi vida. Y gracias por tu apoyo y por todo lo que haces por Irma Sharp. Darle también mucho apoyo. Gracias. Guadalupe Rodríguez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Manuel Tamayo, mi querido amigo Manuel Tamayo, que siempre, siempre se conecta. Saludos. Yo también te quiero mucho, Manuel Tamayo. Gracias. Gracias por estar aquí. Y también tenemos acá a mi gran amigo y compañero, Billy Rojas. Billy Rojas es mi fotógrafo. Es el que me toma todas las fotos que ustedes miran ahí, excepto los selfies. Pero todas las demás fotos, él es el que me las toma. Y pues también quiero agradecerle por estar, estar conmigo en todos los momentos difíciles para mí. Él también trabaja conmigo ayudándome a cuidar a mi hijo. Y gracias. Gracias por todo. Kamal, he say, speak English. Yes, I'm speaking English, but I also have to speak Spanish, because most of these people, they don't speak English. So I have to speak both languages. Gracias, Billy Rojas. Gonzalo Ávila, hola, qué tal, cómo estás? Gusto saludarte. ¿De dónde eres? Jer McIntosh, hello, how are you? Okay, thank you very much, Kamal. Claudia Beltrán, hola. Claudia Beltrán es una gran cantante de Oxnard, California. ¿Qué tal, cómo estás? Gusto saludarte. Manuel Herrera, hola. Saludos, gusto saludarte. ¿De dónde eres? Maravi Rabu, he say, good interview. Thank you, Maravi. Y también tenemos acá a Freddy Salinas, un gran amigo mío. Es el DJ de mi California restaurant. También les recomiendo de que vayan a divertirse allá cuando abran el restaurante otra vez. Y disfruten de esos momentos tan bonitos que pasamos cuando vamos allá con ellos. Yo en lo personal, cada que voy para allá, Freddy me trata con mucho cariño y mucho respeto. Y no solamente Freddy, sino todos los, o sea, los dueños también de mi California restaurant. Gracias por eso. Y pues también invitamos a Freddy Salinas que venga a visitarnos un día de estos para que nos cante unas canciones. Él canta bellísimo también. Y también síganlo, síganlo en las redes sociales a Freddy Salinas. Gracias, Freddy Salinas. Te mando un abrazo fuerte también. Y la verdad, estoy extrañando a todos mis amistades. Pero pronto va a pasar esto y nos vamos a volver a reunir. Daniel Reyes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Sebastián Evangelista, saludos. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Maravi Rabú dice, tus palabras fueron hermosas y tú también eres hermosa. Muchísimas gracias. Yo creo que cuando yo hago entrevistas, que alguien me entrevista, trato de ser lo más honesta posible. ¿Por qué? Porque creo que es válido. Y sí, realmente hoy saqué algo que mucha gente de ustedes no sabía, que yo estoy pasando por esa severa depresión con lo de mi hijo. Y pues, gracias, gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Gracias, Freddy. Ryan La Vida, hello, how are you? Sher Khan, hello. Gonzalo Ávila, ¿de dónde eres? Bueno, y vamos a tratar de invitar a nuestro amigo, a otros amigos también. Ok. Déjenme ver. Graciel Ronaldo, ¿de dónde eres? Where are you from? Because I don't know if you speak Spanish or English. Well, I want to thank everyone for being here for the radio interview with me. Thank you very much. And thank you for your support and your love. I really appreciate all that. I want to say goodbye now. But, you know, thank you. That's all that I can say. Thank you very much. Muchas gracias a todos los que se conectaron para la entrevista de radio. Gracias por su apoyo. Gracias por su cariño. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Que los amo. Los quiero mucho a todos. Y sigue entrando la gente. Y esta persona, pues, me está escribiendo en árabe. Realmente no sé hablar árabe, pero tengo que aprender. Shere Khan, he's saying, you are handsome. Thank you very much, my dear friend, Shere Khan. I really appreciate you. Okay, well, I want to say goodbye to everyone. Oops. David Avila Teran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿De dónde eres? Darío, no, perdón. Darío Avila Teran. ¿Cómo estás? Okay. Oops. A lot of people are coming in. Okay. Kamal. Thank you very much. I really appreciate it. Inyama Omiwushi. Omiwushi. Hello. How are you, my dear friend? Okay. Thank you. Thank you so much. Okay, well, I want to say goodbye to you guys. Thank you for watching the interview, and thank you for your love and support. Have a wonderful evening for some people, and for the people in the U.S. and Mexico. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz noche. Hasta luego. Bye.